Con goleadas debutaron las mujeres y los hombres en la eliminatoria de fútbol de Juegos Deportivos Nacionales en sus encuentros contra Osa, 4-1 en masculino y 6-0 en femenino. Para los generaleños una buena ventaja para el comienzo de una eliminatoria donde los goles pueden marcar diferencia al final. Pero lo importante era eso, era sacar una ventaja, ganar primero los tres puntos que es lo más importante en estas series, pero también si podíamos ampliar con una ventaja algunos goles a favor, era importante, tanto así que Osa en ese momento es el rival directo, ellos tenían un más tres, entonces sumar tres puntos contra ellos y sumar un más tres y tenerles a ellos un menos cero, entonces quiere decir que fue un partido redondo para nosotros. En Osa sin dramas por la derrota y hasta hacen números desde muy temprano. Yo vi a Buenos Aires y en Osa fuimos muy superiores a ellos, hoy pues ellos son locales, tienen la responsabilidad de sacar su partido, a nosotros nos toca ya la responsabilidad de sacar nuestro partido, esto lo va a definir ir a Buenos Aires y que ellos vayan a Pérez y León. Fiesta de goles en femenino, seis tantos generaleños para comenzar la eliminatoria. He hablado con las chicas de haber sacado este resultado acá en casa con una buena ventaja porque ir a Osa es complicadísimo, muy muy complicado, una cancha grande, buenas dimensiones y el clima que es lo más fuerte, que aunque esté aquí un poco caliente, todavía es más duro allá. Y bueno, sí, sacamos una diferencia bonita para ir a hacer un buen trabajo a Osa y bueno, las chicas se comportaron a la altura, pudimos definir y bueno, estamos con la idea para estar clasificando para ir a corredores, ¿verdad? El roce de las jugadoras es muy distante, es el mensaje desde la dirección técnica de Osa femenino. Estamos enfrentando muchachas que ya han tenido el roce de primera división y nosotros con muchachas de 12 años que son de año 2004, 2003, 2002, entonces hay un margen bastante grande tal vez de edad, pero lo más importante que el marcador favoreció a Pérez Celedón, pero las muchachas en todo momento intentaron jugar, que eso es lo que queríamos, que no les diera miedo tener la pelota, que la jugáramos y me voy satisfecho con el trabajo de ciertas muchachas que eran muy jóvenes. Ahí al final terminamos con 10 el juego porque es normal, hayamos incluido dos niñas de 2004, hicieron muy buen trabajo, pero al final las dos salen lesionadas. El próximo sábado en masculino Pérez Celedón visita Buenos Aires de Punta Arenas y en femenino también el sábado viajan hasta Osa.